de Estados Unidos siempre producen muchas películas de espías. Bueno, estos son espías de la vida real. Acá se trata de un caso que ya lleva varios años y ya trajo muchos comentarios aquí en los Estados Unidos especialmente, que es el de los ataques ultrasonicos, ¿no? Con aparatos de ultrasonido que no se sabe todavía si son simples aparatos que se colocan en vehículos o en edificios o si tienen la forma de una pistola sónica. ¿Cómo? En las viejas películas o series que veíamos como el agente de Cipoll. Bueno, ¿qué pasa? Esto ya desde el año 2014 cada vez empezó a haber más casos de diplomáticos, primero en La Habana, en Cuba, y después en distintas delegaciones de los Estados Unidos, 96 en total de sedes diplomáticas en todo el mundo, donde los diplomáticos y el personal de embajadas y consulados empezaban a sentirse mareados, tenían náuseas, se desmayaban incluso, no podían pensar con claridad, tenían dificultades en el habla, pero de golpe muchos, varios, no podían explicar de qué se trataba. Primero pensaban que se trataba de un virus, pero no, era algo recurrente y únicamente le pasaba al personal de embajada y consulado de los Estados Unidos. Primero empezó en La Habana, después en Austria, después en Teherán, después en el sudeste asiático, justo solo los estadounidenses. Entonces, cuando empezaron a examinar a los pacientes, en total 1.500 afectados, por esto que se dio en llamar el síndrome de La Habana, porque, como les comentaba recién, comenzó en Cuba. Bueno, primero hizo investigaciones el Pentágono, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, vieron que había un patrón en común, pero no se atrevían a culpar a nadie, quizá por no crear más tensión diplomática con el Kremlin, sobre todo, ¿no? Pero un equipo de investigación de la cadena CBS de aquí de Estados Unidos, en conjunto con la prestigiosa revista alemana Der Spiegel, y también una cadena de rusos disidentes, pudieron contactar a ex-espías rusos que aportaron documentación y testimonios acerca de premios que se les dieron a varios diplomáticos, en realidad espías, más que diplomáticos rusos, por haber justamente trabajado en el desarrollo de estas armas sónicas, que tantos trastornos se supone que trajeron. Adrián, esto da para... Esta investigación se publicó, sí. Esto da para una película, ¿o no? Ya hay algún director allá en los Estados Unidos que va a estar pensando, a ver, si hay tantos casos, un número alto, y se puede llegar, y se ha comprobado, las náuseas, los dolores de cabeza, en fin, todos estos problemas neurológicos, no me extraña que en corto tiempo alguien diga, a ver, la película con un nombre determinado, ¿o no? Sí, sí, es lo más probable, ¿no? Pero en este caso se trata, uno imagina una serie en Netflix o en Amazon Prime, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, dá tela para cortar, pero lo importante es que pasaron dos cosas en las últimas horas. Una, en el Kremlin desmintieron tajantemente Dmitry Peskov, el secretario de prensa de Vladimir Putin, justamente, dijo que no hay ninguna base, que realmente los testimonios que tienen son espurios. Ahora, lo que esperamos es que no se conozcan los nombres de estos que colaboraron, porque sabemos lo que pasa con los opositores de Putin, ¿no? No queda, ninguno sobrevive demasiado tiempo, es algo realmente muy, muy peligroso. Y en la Casa Blanca, que antes desestimaban, o por lo menos le bajaban el tono a esta polémica, dijeron, no, realmente nos damos cuenta de que nos hace falta tener una investigación más profunda de lo que ha pasado acá. Hay que hacer una nueva lectura, porque los informes médicos no alcanzan, los informes médicos que decían que no revestían gravedad para el sistema neurológico de cada uno de los examinados, pero sí las molestias, que al alejarse de estas embajadas, al dejar de trabajar ahí, se les fueron. O sea, hay una relación evidente ahí que tienen que seguir investigando y prometieron ponerle más rigor a este tema que hasta ahora desestimaban por evitar problemas diplomáticos como hablábamos recién. Muy interesante, Adrián, esto que traes hoy, que seguramente habrá que seguirlo y de cerca, y habrá que ver si se termina por confirmar, digamos, habrá muchos capítulos. Y las consecuencias que se pueden venir o no, porque si bien lo niegan desde Rusia y Estados Unidos va con todo, dice, a ver, es poco el informe médico, hay que ir por más, y cuando Estados Unidos dice, vamos con esto y a investigar mucho más, a ver, habrá que ver uno o dos años más las repercusiones y las diferencias se pueden seguir incrementando entre los dos países. Sí, desde luego, porque ya son 10 años, además, y estamos hablando de 1.500 casos de afectados por estas armas ultrasonicas, ¿no? Es mucho tiempo, hay mucha evidencia, y bueno, quizá en el momento anterior a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, quizá no se animaban a alimentar más tensiones todavía, ¿no? Pero, bueno, lo que está sucediendo ahora es que estamos en otra situación y quizá ya se anime a Estados Unidos, como ya insinó ayer en conferencia de prensa la vocera de prensa de la Casa Blanca, a decir que iban a investigar más. Ya no se desestima como antes, ya por lo menos prometen una mayor investigación, ¿no? No se desestima como antes.